¿Preocupación por la soledad ayer del Gobierno? Lo seguiremos intentando. ¿Esa imagen de soledad, ningún grupo apoyando? Bueno, es que a veces hay que quedarse solo en la defensa de la dignidad de las mujeres y de sus derechos. Y está claro lo que pasó ayer. Estuvimos solas, pero eso no nos quita fuerza ni nos quita legitimidad. En absoluto nos la da.